Hola queridos amigos de heraldo.es, amigos de YouTube, seguimos en casa, seguimos confinados como todos, estamos pasando unos días muy complicados y muy difíciles, pero nosotros no dejamos de aportar nuestro granito de arena aquí en este canal, que te invito a que te suscribas, que estés con nosotros, que cada vez somos más y que estoy seguro de que podemos formar una gran familia. Poco sé yo de cocina, pero lo poco que sé, pues mira, os demuestro que si yo puedo hacer las cosas, cualquiera se puede meter en la cocina y disfrutar de ella. Hoy vamos a hacer una receta muy especial, la vamos a guardar para un día de fiesta. Venga, yo os lo cuento enseguida. Sí señor, una lubina al Oreo, nada más y nada menos. Muy sencillo, verán qué gran plato y qué fácil se puede hacer en casa. Os presento los ingredientes, por supuesto no puede faltar la lubina, nos hemos hecho con una lubina impresionante, una lubina fresca, mira que os enseño, espectacular. Fijaros qué pedazo de lubina que la vamos a meter al horno cerradita, pero también la vamos a hacer con una cama de patatas y cebolla. Tenemos un poco de vino blanco, tenemos un poquito de agua y después prepararemos un Oreo que le da un toque muy especial. Tenemos ajos y guindilla, un buen aceite, como siempre de belchite, que me gusta a mí estar en la cocina con él, sal y pimienta y tenemos también un poquito de vinagre. Hemos echado más que menos, pero si echamos más o menos 6 cucharadas de aceite, una de vinagre más o menos, esa es la porción, la ración que hay que ponerle. Bueno, queridos amigos, con estos ingredientes tenemos que hacer un gran plato. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, como en la mili, arrestados a cortar patatas. Vamos a hacerlas de la siguiente manera, vamos a cortarlas en panadera porque vamos a hacer una cama de patatas, pero no las quiero muy, muy gordas, las hacemos más bien finas, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque voy a meter todo a la vez en el horno, porque no voy a meter primero las patatas y luego la lubina, no, va a ir todo junto, por lo tanto, yo lo que quiero es que se me haga todo a la vez. Bueno, pues ya lo ven, una vez cortadas en panadera, ya ven cómo las hemos cortado, pues las vamos poniendo de cama y no van a ir solas, en absoluto, van a ir acompañadas de esta cebolla que yo tengo aquí ya peladita y a punto de cortar. Tan sencillo como mirar, según cortamos, eso es lo que pondremos por encima, tampoco nos interesa que sean demasiado finas porque la cebolla se nos puede quemar, ¿vale? O sea, más o menos como la patata tiene que ser, ¿vale? Bueno, pues una vez troceada le quitamos las anillas, como veis, porque quiero que vaya muy sueltecita. Mirad, la cebolla la vamos a extender por todo, mirad, acercaros y así lo podréis ver mejor. La extendemos por todo, ¿eh? Que no se quede demasiado apelotonada, ¿eh? Que la tengamos distribuida. Bueno, pues una vez repartida la cebolla, que esto va a estar muy rico, muy rico. Que me hace gracia, amigo, lo he dicho alguna vez, hay gente que dice ¡Ay, me gusta más la patata que el pescado! Pues quédate con la patata, siempre le digo, ¿no? Es verdad. Bueno, pues una vez ya tenemos esto, el siguiente paso, muy sencillo, mirad, sal que no se nos olvide. Vamos a hacer un poquito de sal con todos los lados, un poquito, 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 sin pasarnos. Siempre es mejor poner de menos que de más, que si no luego se puede arreglar. Si pones de más, ya no tiene arreglo. Pimienta, si queréis también echarle... ¡Qué opción de poco siempre! La pimienta es muy agradecida. Y después, por otro lado, aceite. El aceite, qué rico este aceite. Vamos a estrenar botella. Una botella, fíjate, buenísimo, ¿eh? Capricho Aragonés. Esto está muy rico. Esto es del campo de Belchite. Qué buenos aceites. Sí, señores. En todos los sitios hay buenos, pero aquí yo digo que más. Un buen chorretón de aceite. Ahora escurrirá y se quedará por todo. ¿Y qué nos falta? Los líquidos. Mirad, tengo un poquito de vino blanco, que lo vamos a tirar un poquito con cuidadito para que vaya por todos los sitios. Un poquito así. Un poquito pam, pam, pam. Y he puesto un poquito de agua, que no sé si ponerle o no. Pero vamos, si queréis ponerle yo creo que ya está bien. No hace falta más. Ponemos un poquito de agua. Pues un poquito de agua. Y así un poquito más hidrataditas estarán. ¿Vale? Y no será tan fuerte el tema del vino blanco. Bueno, una vez tenemos todo esto, amigos míos, la protagonista, que es la lubina, lo que hacemos es colocarla entera, tal cual está, ¿eh? Así, encima de las patatas y se acabó. Pero eso sí, no puede faltar, por supuesto, un poquito de sal. Vamos a abrirla primero, un poquito de sal, un poquito de pimienta y, por supuesto, también un poquito de aceite. ¿Eh? Tenemos, fíjate, qué hermosura de luna. Un poquito de pimienta también, no mucha. Y el aceite lo vamos a poner, pero por fuera. Por dentro nada. Lo pondremos por fuera. Una chorradita de aceite. Y, amigos míos, ya lo tenemos. Tengo el horno precalentado a 200 grados. Lo voy a poner a 180 y lo vamos a tener aproximadamente 15-20 minutos. Porque la lubina, que es un poquito más de medio kilo esta lubina, yo creo que con la patata va a ir compensada. Si la lubina fuese más pequeña o fuesen filetes, o tenéis filetes de lubina, yo lo que haría es poner primero las patatas, como 10 minutos, la sacaría, pondría la lubina y después pondría todo junto. Así que vamos a meterlo en el horno a 180 grados durante 15-20 minutos. Vamos a hacer el óleo. Vamos a ver. Primero que nada, aceite y es importante, muy importante, varias cosas que os quiero contar. La medida. Mirad, yo más o menos, más o menos, he hecho seis y sexta cucharada de aceite más el chorrito de regalo. Bueno, con seis yo creo que va a ser suficiente. Mientras se calienta el aceite, vamos a partir los ajos. Ponemos el aceite muy caliente, eso sí. Y vamos a cortar los ajos. Los ajos los hacemos en anillitas, así, tal cual, y esperamos a que esté el aceite muy caliente, ¿vale?, para meter los ajos con la guindilla. Bueno, pues una vez cortados los ajos, los ajos ya los ponemos en la sartén. Vamos a ver que no me deje ninguno, me dejo todos, fíjate por aquí. Bueno, vamos todos para adentro, todos los ajitos para adentro. Y una vez tenemos los ajos ya con las guindillas, tenemos que estar muy atentos, pero muy atentos a que no se nos quemen, ¿vale? Vamos a poner bien de guindillita y cuando estén dorados, tenemos que estar muy atentos, cuando estén empezando a estar dorados, lo retiraremos del fuego, porque luego añadiremos el vinagre. Si añadimos el vinagre ahora, esto va a ser un petardeo impresionante, ¿no? Parece que estamos haciendo aquí, pues eso, los ajos con petacetas. Por eso, yo tengo aquí una tapa, la tapa de tapa, y esa tapa nos va a venir muy bien, porque en cuanto esto, si se dan cuenta, mira, ya se empiezan a dorar un poquito, ¿vale?, pero yo no voy a dejar que se doren del todo, porque en cuanto a la más mínima que yo vea, lo voy a retirar del fuego. Y lo voy a tener aparte, ¿ven? ¿Ven que ya está casi doradito? Pues lo retiro del fuego, apagamos el fuego y echo una cucharadita de vinagre, ¿vale? Y lo tapo. ¿Por qué? Porque si no, esto sería un escándalo. Retiradito del fuego y a esperar. En cuanto saque las lubinas, lo echaremos por encima y a comer. Bueno, pues ya lo ven, 25 minutos la hemos tenido en el horno y están, bueno, tiene una pinta esto espectacular. Ya lo ven, miren las patatas, todo perfecto, fíjense, fíjense cómo se rompen. ¡Una maravilla! Bueno, vamos a servir, vamos a ver, vamos a poner una cama de patatas, vamos a poner esto bien cerca, bien cerquita, para que no desparramemos nada por ahí. Una buena cama, porque a mí el pescado no se va con gusto, o sea, hay algunos que les gusta de una manera, otros de otra, pero a mí como me gusta es servirlo entero. Cuando es una buena pieza como esta, me gusta llevarlo a la mesa todo de una y que después cada uno ya pues eso, ya la partimos allí, quitamos la espina y la ponemos en condiciones. Pero bueno, más o menos, tal cual. Y ahora viene pues cuando la matas. Vamos a ver un poco más de patatas y cebolla. Mirad, mirad, qué pinta más buena tienen estas patatitas. Un poquito más, va. Ya lo creo, fíjate qué cama, aquí se duerme cualquiera, eh. Bueno, vamos a ver si no destrozo nada porque es muy fácil, muy fácil que se nos pueda caer, pero con mucho cuidadito, aunque haya cogido una patata, no me importa, la desplazo aquí y ahora la abriremos con mucho cuidado. Vamos a ver que no se nos rompa el pescado. Vamos a ver, a ver, despacito, despacito. Eso es, eso es. Ahí está. ¡Wow! ¡Impresionante! Y ahora el Oreo que yo tengo aquí ya bien preparadito, con una cucharita, lo vamos a echar por encima, y esto está de toma pan y moja. Vamos a ver, que caigan, voy a evitar las guindillitas, pero sí el ajito. El ajito no lo perdono, eh. Bueno, si queda alguna guindillita, como es el caso, ya la quitaremos. Hay quien este jugo, que sale de la de la lubina, también lo añade al Oreo, que también es recomendable, y lo que puede hacer es sumar, en todo caso. Pero bueno, yo creo que con esto es más que suficiente para presentar una lubina al Oreo espectacular. Fijaros, fijaros qué maravilla. Tengo unas ganas de hincarle el diente que no se lo imagina. Bueno, pues así lo vamos a llevar a la mesa, junto con esta ensaladita, y tenemos una comida de lujo. Ahora sí, en la mesa quitaremos la espina, sacaremos los filetes y a disfrutar. Pues ya a ver, si yo puedo hacer esto, que no tengo ni idea, imagino que ustedes también. Imagino, no, estoy completamente seguro. Y lo que sí os pido, suscribiros, hombre, veniros conmigo al canal de YouTube y estaremos cuantos más mejor, todos juntos. Si yo puedo, tú puedes.